¡Muy buenas! ¡Ja, ja, ja! Estamos en la fecha perfecta para daros villancicos y cosas perfectos el hit navideño. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? ¡Ja, ja, ja! Tantas cremas en la cara que se la ha olvidado jugar. El Sisu y el Casimiro ya la han vuelto a liar. ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? Tantas fotos en las redes que se la ha olvidado correr. El Madrid pierde la liga y lo han mandado al carrer. ¿Dónde está CR7? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchos ánimos, chavales! ¡Ja, ja, ja!